Este es el Pekka, yo Mickey Champion, LFL Record, Miami Music Goodbye, 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 goodbye Que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien Goodbye, goodbye, goodbye Tú y yo no tenemos nada que hablar, solo los cangrejos caminan para atrás Yo te di mi amor eso no le puede restar, no le puede restar Dale por mi, ahogate, del puente de Brooklyn mami puedes lanzarte Nunca imaginaste que podría olvidarte, ahora estoy aquí pa' cantarte Decirte goodbye, que te vaya bien, porque a mi lado ya no te quiero ver No, no, de usted no quiero saber, saber En esta vida suelen cosas suceder, que tarde o temprano tienes que entender Que yo no iba a estar pa' siempre contigo mujer, entiendo que tampoco es indispensable Goodbye, 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 goodbye Goodbye, 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 que te vaya bien, que te vaya bien Goodbye, 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 que te vaya bien Tu jala, no tengo metas a gran escala, no tengo tiempo pa' ti, tu eres falso Sin el corazón puro, pero no es para ti Con todas tus manias, busca a quien elegir Hasta rosas como tú, ya sé distinguir Sentimientos falsos, mi corazón detecta Que me sigues amando, busca a quien te la crean Yo no estoy en ti, no estoy pa' regalarme Ya no regalo amor, yo lo vendo Conmigo no jugarás como Nintendo Ya te olvides, hasta yo me sorprendo Si te fue mal en tu otra relación Busca en otro pendejo la solución Pero ya no seré más tu segunda opción De tal palo, tales días Te acuestas en la cama cuando te ofrecen la silla Ya salía una bruja en todas mis pesadillas Esa eras tú, hostia tía Esa eras tú, hostia tía DJ Julio, Alfredo Mati Goodbye, goodbye Ya te vaya bien, ya te vaya bien